Buenos días, los jefes, oficiales y personal de tropa pertenecientes al quinto regimiento de caballero motorizado y escuela militar de caballero motorizado les damos las más cordiales las bienvenidas a este paseo dominical en las instalaciones del quinto regimiento que tiene la finalidad de acercar a la sociedad civil con su ejército mexicano vamos a contar con un pequeño stand en donde se muestra el armamento, vehículos, equipo, material con el que cuenta nuestro ejército mexicano, así como reconocimientos que a lo largo de la historia ha recibido este regimiento también llevaremos a cabo un recorrido por las instalaciones de nuestra hacienda que es patrimonio cultural de la nación y se encuentra inscrito en el Instituto Nacional de Antropología e Historia entre los puntos de interés que tocaremos de nuestra hacienda está el museo, el parque vehicular la hacienda consagrada Nuestra Señora de la Concepción el escuadrón de alumnos, la Casa Grande, las calpanerías, la alberca olímpica y el stand de tiro el módulo que se encuentra frente a ustedes, la cafetería, así mismo tenemos un puesto de socorro para aquel que lo llegara a requerir a continuación, hará uso de la palabra el ciudadano coronel de caballería diplomado de Estado Mayor Crisóforo Martínez Parra, comandante y director de esta unidad de escuela la tropa que pertenecemos a esta unidad vamos a comenzar nuestro recorrido con el stand que hemos instalado para todos ustedes dentro de este stand, como podrán observar, se encuentran vehículos, armamento, equipo, personal con el que cuenta el regimiento dentro de lo que cabe mencionar, mucho del equipo que aquí se está mostrando es decir, con el que cotidianamente el personal del ejército maneja y realiza sus operaciones también dentro del stand podemos ver los reconocimientos por parte del Secretario de la Defensa Nacional hacia la banda de guerra del regimiento de aquí, de Basakiagua puesto que ellos tienen el primer lugar a nivel nacional en el concurso de bandas de guerra cabe mencionar que también dentro de este stand encontramos una pequeña maqueta donde se muestra a grandes rasgos todo lo que es la parte de la hacienda en aquel lado podemos encontrar también resultados en las operaciones en las que ha participado el regimiento de caballería han sido operaciones que han salido hacia la ciudad de Monterrey, Nuevo León y hacia diferentes partes del estado de Michoacán y hacia diferentes partes del estado de Michoacán